Guntos Giorgi Internacional ¡Al Príncipe! El éxito de una feria es el soporte del buen desenvolvimiento de una empresa Y por lo tanto nos encontramos aquí con el ingeniero Juan Rodríguez Presidente de Importaciones en Grande Quien es la persona responsable de que los electrodomésticos que estén en su hogar Son los electrodomésticos que usted tiene que consumir Porque una línea, una amplia gama de electrodomésticos lo tiene la línea Discovery Home La línea blanca es el soporte de cualquier madre, de cualquier persona, de cualquier esposa Que quiere tener los productos, los artículos Discovery Home Aquí está el ingeniero Juan Rodríguez en Giorgi Internacional ¿Cómo estás ingeniero? Gracias Giorgi, muy bien, muy bien, gracias a Dios Sí, mire ingeniero, sabemos los inicios, hábleme de los inicios de esta empresa Importaciones en Grande Juan Rodríguez viene de una familia humilde De una ciudad apartada, lo que es esta metrópoli Santiago Rodríguez, provincia Sabaneta Juan Rodríguez, al ser de una familia humilde En lo que tiene que ver lo correspondiente a la humanidad Pero con valores impregnado por los progenitores Un campesino orgulloso de sus raíces Logra zarpar desde esa humilde región En el año 1982 Amparado con su medio de producción Una limpia bota Que le permitió No permitirle El soporte que le brindaban sus padres Pues eso Me ayuda a emprender inicialmente Identificándome venas De comerciante Ya con esa larga data Me veo en la necesidad De quedarme En la ciudad de Santo Domingo Donde Hago el ejercicio De lo que es el trabajo sano Inculcado por nuestros progenitores Como valor fundamental En los años 1987 1990 Tuve la oportunidad De trabajar para una empresa Llamada Euroamérica en aquella ocasión Perdónen ya no existe Euroamérica era una línea de zapatos Era una línea de zapatos Exactamente Tuve la oportunidad Con unas prestaciones Que ellos acostumbraban a dar anualmente Logré Ahorrar mil pesos De mil novecientos pesos Que tuve de Yo conocí al dueño De una liquidación Era extranjero Sí señor Unos italianos Era un señor llamado Brutini Yuseppe Eran y Erio eran tres Brutini Sí señor Y Cipioni Cipioni era el esposo Exacto De aquella que tu conoces correctamente Exactamente De un artista Exactamente Así es así Que ella nos pagaba con zapatos A nosotros Ciertamente Que bueno Que bueno Que confirma la historia Entonces en esos momentos Para no abundar demasiado Pues Ese capital De mil pesos Que logré ahorrar De mil novecientos Pues Me provocó la idea De De la misma fábrica Tener la oportunidad Y comprarlo de zapatos Pues inicio Vendiéndole a los amigos Eh Tuve la oportunidad De hasta Mis compañeros de estudios En la universidad Yo le vendía zapatos Señores De ahí en adelante Ya ustedes ven Por donde venimos En mil novecientos noventa y uno Me toca Ya Atravesar los transatlánticos Luego viajar por primera vez A Panamá A pesar de ya haber Yo escudriñado También Para fortalecer Esa aura comercial Tuve visitando mucho Haití En aquellos tiempos Pero ya tuve la oportunidad De ir a Panamá A partir de ahí Brasil fue Un país de mucho soporte Un soporte como fue Los Estados Unidos Que logré Penetrar a partir De mil novecientos noventa y cuatro De ahí Sarvo hacia Hacia Colombia También tuve la oportunidad De fabricar Una línea de zapatos Que es lo que ustedes Conocen inicialmente Como eras El Discovery Shoes Ah Discovery Shoes Exacto Una línea La voz oficial La prueba De los zapatos Siempre correcto Aquel que aguantaba La trescientos cincuenta mil pisadas De uso continuo Como prueba Así es Como prueba Pues tuve la oportunidad De mi primer viaje Ya más allá De esos transatlánticos Que fue Hacia China Taiwán También En el mil novecientos noventa y ocho Filipinas Y esos Esos continentes Que eran muy difíciles También Pues esa es la trayectoria Jorri ¿Ahora se prendió El bombillo a usted Para meterse en la línea De electrodomésticos? Si eso es así Luego de nosotros ya A usted le gusta Como los Discovery Porque usted Discovery Shoes Entonces Discovery Home Si lo que pasa Es que Discovery Home Es un hijo Exacto Al Discovery ser un hijo El primer bautizo Con su nombre de pila Fue Discovery Shoes Que en ese momento Trabajamos zapatos Yo me acuerdo Del eslogan De la gente De los zapatos Zapatos italianos Hechos aquí Exactamente Y usted salió Con los zapatos De trescientos cincuenta mil Pisadas Continuas De prueba De prueba Así que si zapatos De trescientos cincuenta mil Tenía problema Usted se lo cambiaba Eso es correcto Eso es correcto Definitivamente Eso ha sido Para 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 concluir En resumen Lo que es Discovery Discovery Luego ya De debilitarse un poco Lo que era el área De los calzados Y como Emprendiendo Pues Entendí Que tenía que ampliar Las líneas de productos Pues es cuando Incursiona Inicia El proyecto inicial El abanico Todo surge Ese abanico Discovery Home Que es el que no se quema El que no se quema Eso Eso fue una idea De ver que realmente Todo ciudadano Merece un producto De alta De alta calidad Y con una representación Que sea su garantía Una empresa posicionada Ya Eso es correcto Entonces surge En el dos mil uno Surge lo que es Importaciones en grande Ya viene heredada De lo que era La plaza del tenis Pues correctamente Ya importaciones en grande Nace Surgen las necesidades Y hemos implementado El criterio fundamental Siempre hemos trabajado Mayormente a partir de Con lo que son Las tiendas De manera tal Que la idea es Que le llegara A cada ciudadano De la República Dominicana Un producto De buena calidad Con un precio asequible De mejor costo En la línea Discovery Usted me puede mencionar La amplia gama Parte de la gama Que usted tiene Ahora mismo Para que La persona Que está en sus hogares Los empresarios Los que participen En esta feria De Discovery De importaciones en grande Usted lo puede mencionar Claro Para mí es un privilegio Que el país Y el mundo Hoy día Tenga la oportunidad De conocernos Que le estamos brindando Que le hacemos llegar A cada ciudadano De satisfacción Para todo aquel Que se lo merece Y que lo necesita Por ejemplo Nosotros Iniciamos con las líneas De abanicos Ahí le surge La estufa de mesa Luego estufas de horno Nos hemos concentrado En seguir ampliando Esa gama Y no dejando De mantener A la vanguardia Lo que son Las actualizaciones Lo que es Toda esa esencia Del hoy día En las diferentes líneas Surgen los televisores Las lavadoras Freezers Congeladores Exhibidores Como pueden Ya ustedes Ver en las presentaciones De imágenes Tenemos también Licuadoras Que trituran piedras Una gama de licuadoras Que trituran piedras Eso es correcto En las plataformas Podemos ver los ejemplos Nos atrevemos A mostrarles La verdad A lo que son Nuestros clientes Una amplia calidad Que tiene De Discovery Home Si De Discovery Home Por ejemplo Sencillamente Como lo señala Georgie Tenemos licuadoras Ahí una gran variedad Que tritura la piedra Pero Ya podemos La estamos viendo Triturando la piedra Pero no es un morro Para que todo aquel Televidente Que tiene la oportunidad De estarlo viendo Podemos hacer un juguito De tierra también Porque Porque ciertamente Porque ciertamente Una de las fases De la trituración De la piedra Es que lo lleva A la piedra En particiones Tanta partituras Esa es parte de la piedra De nuestro logro Además de lo que tiene Que ver Con las licuadoras Pues tenemos Una gama Bastante amplia De estilos Y modelos De lavadoras Hay empresas Que se encargan De distribuir Un determinado Tipo de Lavadoras Y de refrigeradoras Al igual que estufa Nosotros tenemos La gama completa En cada uno De los artículos Con la ayuda De ustedes Clientes Que nos están escuchando Eso nos ha permitido Ampliar Cada día más Y Comprometernos Con esa calidad Con ese servicio Con esa garantía Que ya nadie La quiere brindar Y lo poco Que quieren brindar La gran Una gran parte De las empresas Están vendiéndotela Por centavos Discovery Home Tiene su garantía Fiel Y una gran mayoría De colores Que tienen los abanicos Que yo Poco lo he visto Nosotros En innovación Somos respetados Y Perdonen La inmodestia Pero hay que decírselo Al pueblo El pueblo Debe recibirlo El ciudadano Debe saber Que se merece Que su tienda Su tienda favorita Su tienda más cercana Tiene que tenerle Ese producto Porque todo se le convierte Ese Discovery Home Todo se le convierte En su solución En su solución El que no ha tenido La oportunidad Discovery Home La solución Exactamente El que no ha tenido La oportunidad De tener un Discovery Home De comercializar Un Discovery Home Pues estamos abiertos Al público Hoy es un día Esta feria Culmina aquí En el día de hoy Pero sigue la empresa Importaciones Grandes Y en la tienda Exactamente La tenemos en exhibición En nuestra empresa Que es Importaciones Grandes Quien distribuye Quien es propietaria De esa marca Y la feria continúa A partir del miércoles En Santiago Sí Búsquenlos en las redes En la plataforma Todos nuestros clientes Recordándoles Que esta feria Sí Vemos que usted tiene También una amplia Gama De colchones También De paneles solares Que se incluyen También en este ambiente Sí El público Me entiende Me entiende Y ciertamente Tenemos una gama Bastante amplia Entre todo eso Ahí tenemos colchones Tenemos camarotes Tenemos air fryer Una cosa Lo último Lo último Lo último Mamá No dejes De que te lleven Nada obsoleto Exactamente Que ya viene tu día En este En este próximo Y no le lleven a las madres Los tradicionales platos No le lleven a las madres Un juego de platos No me le lleven Un juego de vasos Llévenle lo que mamá Llévenle un efectivo Con un air fryer O un freezer O una nevera Una lavadora O un televisor Perfectamente Lo que mamá merece Lo bueno La calidad Y con el mismo precio Que compran Lo que es incomparable De Discovery Home Ahí están esos air fryer Ahí están esas líneas Ahí tenemos también Los extractores de grasa Tenemos una refrigeradora Que su Pero es con el corazón Que se lo traemos Unos abanicos Miren una línea De abanicos Incomparable La bien amplia gama Tenemos esos exhibidores Y así sucesivamente Yo agradezco mucho Esta oportunidad Jordi Pero estoy a tu orden Continúa Cualquier inquietud Adicional Bueno Agradecer La presencia De esta invitación Que nos han hecho En Importaciones en Grande Con la línea Discovery Home El eslogan Lo tenemos ahí Discovery Home Es la solución Y emprender Y emprender Estos proyectos Para que las empresas Para que los empresarios Los dueños de tiendas Los dueños de plaza Se integren Con Discovery Home Porque es una línea Bien amplia Bien amplia Que usted la puede conseguir En cualquier tienda De la República Dominicana Muchas gracias Eso de esta manera Me va a permitir Por favor Un adicional Hay una línea De producto Que es Lo último Es el presente Iniciando Y el futuro Inmediato Y el futuro A largo plazo Nosotros estamos Con la línea Soportándole Del proyecto De energía Renovable Hoy Usted Televidente Es muy probable Que tenga conocimiento Es muy probable Que la gran mayoría No haya tenido La oportunidad De experimentarlo Un panel Un panel Solar Le resuelve Esta catástrofe Destructora De los bolsillos Esta energía Eléctrica Cara Tenemos Un proyecto De energía Renovable Que está a sus órdenes Esto es El grupo Importaciones En grande Que está a su entera Disposición Cualquier demostración Cualquier evaluación De proyecto Comercial Industrial Al nivel Que usted Lo necesite Lo tenemos A su disposición Muchas gracias Ingeniero Juan Rodríguez Y continuamos Con el desarrollo Del programa Georgia Internacional Digital 15 La perfección De la imagen De la micro Internacional El programa Que acabó Con todos Inclusive Con un amiguito Suyo Seguimos El príncipe El príncipe Ecuador es que te calienta, te hace tus papillas, te hace sopa de pescado, te hace sopa fría también, porque tiene un termostato que te calienta la comida. Te la calienta y tú puedes hacer lo que tú entiendas. Ofrecemos una eficiencia entre un 21 y un 22%, hablando con relación a lo que hay en el mercado, que lo que te pueden brindar es entre un 18 y 19, pero nosotros somos fabricantes de nuestra propia marca. Venimos de Villa Consuelo y quisimos ver la Feria Real de Discovery, realmente ha sido impresionante, veo que tienen unos precios espectaculares, veo que tienen una variedad de productos únicas. Venimos de la ciudad de Santiago Rodríguez, la provincia de Santiago Rodríguez, es una de las marcas que está mejor colocada ahora mismo en el mercado. Nosotros tenemos la oportunidad de brindarle a nuestro cliente ese producto y estamos conformes con lo que estamos realizando al respecto. No hay desperdicio, tienen una colección que muy pocas marcas poseen, realmente es lo más impresionante que me ha gustado. ¡Chau! Giorgi Internacional ¡Al Príncipe! ¡Bah! ¡Bah!